¡Soldado enemigo acercándose! Localizamos una caja de sus ministros. Asegura la posición. ¡Lo necesito! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Ya regresé! ¡Soldado enemigo! ¡Soy el contrato en el área! ¡Está creando objetivo del contrato! ¡Soldado enemigo! ¡Gracias! 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 ¡Necesito atención! ¡Oxiles entrando al área! ¡Oxiles entrando al área! ¡Dejen de dispararte! ¡Gracias! ¡Oxiles entrando al área! ¡No! 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 ¡Dejen el carajo! ¡Deja de quejarme! ¡Oye! ¡Cuidado al disparar, carajo! ¡Helicóptero de ataque hospital transportando efectivo! ¡Derríbenlo! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Aquí Stryker 3 recibido! ¡Ataque en camino! ¡Susparos vallados! ¡Aquí Stryker 3 recibido! ¡Revivieron el sillón! ¡Todo el efectivo fue depositado! ¡UAV enemigo arriba! ¡El enemigo me dispara! ¡Pegadora! ¡Tengo contacto! ¡Olviden lo último! ¡Pegadora! ¡Pegadora! ¡UAV enemigo arriba! ¡UAV aliado arriba! ¡Aquí Stryker 3 recibido! ¡Vamos! ¡Si me ha pasado! ¡Cuidado! ¡ medida! ¡Aquí Sillas! ¡Aquí позas! Sobrevuelo de reconocimiento en camino. 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 Gracias por ver el video. 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 Se acabó el recreo. Es hora de visitar Warzone. Gracias por ver el video. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para tu equipo. Esa es nuestra zona de aterrizaje. Marca un punto de reunión. Marca un punto de descenso para tu equipo. UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Marca un punto de descenso. Marca un punto de descenso. Marca un punto de descenso para tu equipo. Marca un punto de descenso para tu equipo. Marca un punto de descenso para tu equipo. Vigilen el cielo Enemigo entrando en el área Ataque de racimo enemigo en camino ¡Múbrete! Ataque de racimo enemigo entrando en el área ¡Atención! Enemigo entrando en el área Sonado de aterrizaje principal marcada Extracción en espera Enemigo entrando en el área Extracción en espera ¡Listo para cazar! Avancemos a mi punto ¡Muy detenido! ¡Muy detenido! Destino marcado ¡Muy detenido! 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 Iniciando barrido del radar. UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Vigilen el avivado. Trophy en funcionamiento. ¡Vivilen el avivado! ¡Vue! ¡Tené el piloto! ¡Lanzando cohete! ¡Maldita sea! ¡No, no, no, no! ¡Rofy en funcionamiento! ¡No, no, no! ¡Listos encontrados! ¡Gran trabajo!